Bueno, defensivamente estuvimos muy bien, en todas las líneas yo creo. De todas maneras, hombre, hubo algunos errores en los partidos anteriores que tampoco hay que dramatizar porque este sea el equipo del año pasado, efectivamente. Pues bueno, yo me siento muy orgulloso de que los chavales que el año pasado teníamos en segunda B demuestren que pueden jugar en segunda división sin ningún problema. Y unos será porque salen de lesión, otros porque, digamos, perdieron el sitio al entrar otros, pero bueno, no le daría tanta importancia a eso. Para mí ahora todos son de mi equipo y es lo que cuenta. Yo creo que fuimos más efectivos y defensivamente estuvimos mejor. Daba una sensación de mucha más seguridad, a pesar de que ellos llegaban, tienen buenos jugadores, con calidad, seguía habiendo muchos centros al área, pero yo creo que ahí estuvimos mucho más sólidos. El centro del campo también respondió bien a las ayudas en defensa y cuando salíamos metíamos miedo. Se notaba que en cualquier momento podíamos marcar. Yo creo que esa era la impresión general, que a lo mejor en otros partidos también la había, pero igual parecíamos más vulnerables quizá. Yo creo que había mucha ansiedad por eso. De hecho, esta semana fue una semana difícil, porque los jugadores saben que era el camino, pero bueno, hay mucha ansiedad por ganar. Ellos sabían que podían hacerlo y esto, bueno, por lo menos nos abre un poco los ojos. Gracias. 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 Gracias.